Tapabocas de Oro es el caso que abrimos hoy para exponer esta resolución que se da a instancias de un tribunal de apelación en Lopelategan. Muy buenas tardes, este es el caso que vamos a presentar hoy y arrancamos por lo que decía el Ministerio Público, principalmente quienes fueron sindicados en este caso que inició en el año 2020 en plena pandemia. Vamos a ver si podemos pasar, señor director, a nuestra primera placa. La lista de las personas procesadas, encabezada esta lista por Edgar Alberto Melgarejo Linar, el ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, imputado en primer momento y luego acusado por presunta lesión de confianza por la compra irregular de tapabocas. Era lo que decía el Ministerio Público en su momento. Está también Marcelo Ovelar González, es director de la Unidad Operativa de Contrataciones de DINAC. María Luz Chamorro Baez, ex gerente administrativa de DINAC. Juan Carlos Turitic Baez, es director financiero de la institución. Fernando Gallardo de Briggs, es director del Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi. Y aquí vamos a dos personas que son representantes de la empresa que proveyó a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil esos 4.000 tapabocas. Estamos hablando de Caterin Pamela Toñanes Vera y de Carlos Alberto Vargas Franco. Les decía, representantes ellos de la firma Proyectos Global S.A. ¿Cuándo se presentó esta imputación? ¿Qué es lo que pasó y cómo se llega a esta decisión de la Cámara de Apelaciones de dictar el sobresedimiento definitivo de por lo menos una parte de las personas procesadas? Vamos a explicar en la siguiente infografía que hemos preparado. La imputación se dio el 30 de abril del año 2020 por parte de los fiscales Osmar Legal, Alicia Zapriza y Federico Delfino. Con este equipo de agentes inició esta causa. Les decía, el 30 de abril del año 2020 se hablaba del hecho punible de lesión de confianza. Esto que está establecido en el artículo 192 del Código Penal. La acusación, ¿cuándo se presentó? Exactamente un año después. ¿Por qué? Una investigación ordinaria para el Ministerio Público se extiende por el plazo de seis meses. En este caso, el Ministerio Público pidió una prórroga extraordinaria, se le otorgó eso y por eso la investigación se extendió por seis meses más. El 30 de abril del año 2021 la acusación ya es presentada por otro equipo fiscal. Verán ustedes, los fiscales Susi Riquelme, Juan Ledesma y Alma Salla son los que presentan esta acusación contra esa nómina que acabamos de ver. Y el perjuicio que se hablaba en esa acusación es de 119 millones 960 mil guaraníes porque es el monto que pagó de más la DINAC por esos 4 mil tapabocas, esos 4 mil barbijos adquiridos al inicio de la pandemia por COVID-19 en marzo del año 2020. ¿Qué pasó con esta acusación? Porque estamos hablando, investigación, un año investigó el caso del Ministerio Público, llegó a una acusación, se pide juicio oral y público para estas personas por ese perjuicio, 119 millones 960 mil. Y vamos a ver lo que ocurre después y fechas claves en este proceso. La audiencia preliminar, la primera audiencia preliminar atendiendo esta acusación del Ministerio Público se realiza en esta fecha, 11 de abril del año 2020. El fiscal Juan Ledesma, que fue uno de los que presentó este requerimiento conclusivo, se presenta a esa audiencia preliminar, ratifica la acusación y pide que los 7 procesados vayan a juicio oral y público por lesión de confianza. Luego le toca el turno a las defensas. ¿Qué plantean las defensas? Plantean un incidente de suspensión condicional del procedimiento. ¿Bajo qué argumento? El argumento que ya el daño fue reparado, por tanto no se podía hablar de un daño patrimonial para la DINAC. ¿Por qué? Porque los representantes de la firma Proyecto Global S.A. habían devuelto los 119 millones 960 mil guaraníes a la DINAC. ¿Qué pasa? Ante este planteamiento que hacen las defensas, el Ministerio Público se allanó. Juan Ledesma, que hace minutos se había ratificado en su acusación, al escuchar a las defensas, se allana al incidente planteado por estas defensas. Y entonces pide al juez de garantías, a la jueza de garantías en ese momento, que se dicte el sobresedimiento definitivo de estas personas con esa suspensión condicional del procedimiento. ¿Qué pasó? La jueza de garantías, Diana Carvalho, analizó el planteamiento del Ministerio Público, lo que dijeron las defensas y el cambio de postura del agente fiscal. Y decidió imprimir el trámite de oposición. Y remite esto a la Fiscalía General del Estado para que un superior jerárquico analice lo que su fiscal había hecho en esa audiencia preliminar. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que se devolvió desde la Fiscalía General del Estado al juzgado de garantías número 5, que está a cargo de Diana Carvalho? Por dictamen 836, firmado por la Fiscal Adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, se rectificó la postura de Juan Ledesma y el Ministerio Público presenta acusación por lesión de confianza. Se ratifica en esa primera postura de decir, en este plazo de un año hemos descubierto esto y por eso acusamos a esta persona y pedimos que el caso vaya a juicio oral y público. Ese dictamen llegó al juzgado o se firmó por parte de la Fiscal Adjunta el 28 de abril del año 2023. ¿Qué pasó después? Allí se convoca otra audiencia preliminar y ahí vamos a nuestra siguiente placa. Señor director, 29 de noviembre del año 2023 se da esto, ya ante un nuevo juez de garantías, porque habían recusado, se le confirmaba, le recusaban, le confirmaba, hasta que lograron apartar las defensas a la jueza de garantías Diana Carvalho y se designó, se asignó en la causa a Raúl Florentín, el juzgado penal de garantías número 4 de la capital. Convoca a él a esta audiencia preliminar y ahí ya se presenta otro equipo fiscal. Recordarán ustedes que un equipo de tres fiscales presentó la imputación. Otro equipo distinto ya presentó la acusación que luego se cambió de postura en la audiencia preliminar. Y en esta audiencia preliminar, en la nueva audiencia preliminar del 29 de noviembre del año pasado, se presentaron los fiscales Silvio Corbetta, Natalia Silva y Luz Guerrero, ratificándose en esa acusación pidiendo que el caso vaya a juicio oral y público por lesión de confianza. El juez de garantías Raúl Florentín atendió el pedido del Ministerio Público, rechazó todos los incidentes planteados por las defensas y elevó la causa a juicio oral y público. ¿Qué pasó ante esta decisión del juzgado de garantías? Las defensas apelaron esta resolución judicial. Y allí vamos a la siguiente parte de esta historia, porque un tribunal de apelación en lo penal, específicamente la tercera sala, decidió el pasado viernes 14 de junio hacer lugar a lo que argumentaron las defensas. Se dictó el sobresedimiento definitivo de todos los acusados, nos preguntamos. Y no, no de todos los acusados. De los siete procesados, se dictó el sobresedimiento definitivo para cinco de ellos. Y allí vamos a nuestra siguiente placa. Este tribunal de apelación, integrado por Cristóbal Sánchez Díaz, Gustavo Aguadre Canela, José Gualdir Servín, quien votó en disidencia por declarar inadmisible el recurso o los recursos planteados por la defensa. Con estos dos votos de Cristóbal Sánchez Díaz y Gustavo Aguadre Canela, se dictó, se anuló primeramente la acusación del Ministerio Público y se dictó el sobresedimiento definitivo de quienes? De los principales acusados de todos, del titular de la DINAC y de los funcionarios que venían detrás de él, de esta institución. Y se ratificó a instancias del tribunal de alzada el judicio oral para los representantes de la firma Proyectos Global S.A. Estamos hablando de Caterin Pamela Toñánez Vera, Carlos Alberto Vargas Franco. Y allí nos preguntamos, y queda como que los piraguazú, hablando mal y pronto, los principales sindicados por este hecho fueron blanqueados, porque es lo que la gente te dice en la calle. Se le blanqueó a los piraguazú, y los pliquis se van a juicio. En realidad lo que argumenta este tribunal de sentencia es que la apelación presentada por el abogado Harry Biederman, representante legal de estos dos accionistas de la empresa Proyectos Global, no tiene mayor fundamentación. Y que además él presenta ese recurso de apelación en contra de lo que resolvió el juez de garantías, Raúl Florentín, de rechazar el planteamiento de la excepción de falta de acción y que esa no era la vía para llegar o para pedir el sobresedimiento definitivo de sus clientes a través de la adquisición de la acción penal. Eso es lo que dice el tribunal. Por eso que, por una parte, si podemos ir nuevamente a esa placa número 2, señor director, te voy a agradecer para puntualizar quiénes son los absueltos. Esta es la imputación, es la primera, la primera, nuestra primera placa, esta. ¿Quiénes son los sobresedidos por la anulación de la acusación? Edgar Melgarejo, Marcelo Rubén Ovelar González, María Lucha Morro Váez, Juan Tulitís Váez y Fernando Gallardo de Briggs. Hasta ahí, esos cinco son los que fueron beneficiados por esta decisión de nulidad de la acusación y sobresedimiento definitivo. ¿Para quiénes se ratificó la elevación a judicial y público? Para esas dos personas que representan a la firma Proyectos Global S.A. Nuestra última placa, señor director, muestra una parte de la argumentación de este tribunal de apelación que con voto en mayoría dicta el sobresedimiento definitivo. Porque allí entendimos, por un lado, por qué se ratifica la fiscalía o por qué se ratifica el juicio oral, mejor dicho, para los representantes de Proyectos Global S.A. Pero él la oye, sobresedó de manera definitiva a estas cinco personas. Porque lo que dice el tribunal de apelación es que no hay coherencia o que hay un cambio entre lo que imputó el Ministerio Público y lo que dice la acusación presentada por la fiscal adjunta. Se cambiaron los hechos, dice este tribunal, con el voto de mayoría de los dos camaritas, Cristóbal Sánchez y Gustavo Aguadre Canela. ¿Y qué pasó al cambiarse los hechos? Los procesados no fueron convocados a una nueva audiencia indagatoria y es allí que se violó el derecho a la defensa. Este es el caracú de la cuestión. Esta es la idea central de por qué la Cámara de Apelaciones dice esta acusación es nula porque COAPE, la fiscal adjunta, o cambia los hechos atribuidos a las personas procesadas. Ellos tuvieron oportunidad de defenderse y no, dice el tribunal de apelación, porque no fueron convocadas nuevamente para una audiencia indagatoria, una audiencia indagatoria que sí se realizó cuando ellos fueron imputados al inicio de este proceso, ya en abril del año 2020. Esta es la decisión del tribunal de sentencia, Osvaldo Iván, y ya el fiscal del caso, que hoy día Silvio Corbetta, anunció que va a apelar o que va a recurrir a la Corte Suprema de Justicia ante esta decisión del tribunal de alzada, tribunal de segunda instancia, que de alguna forma pone fin al proceso para cinco de los investigados en este caso. Esto es un tecnicismo básicamente, Carlos. ¿No se está tratando el fondo de la cuestión? No se trata el fondo de la cuestión porque acá dice la gente, o sea que no mondáis cuerpos, o sea que el hecho no existió, o sea que Iyapura es la fiscalía. No, el fondo de la cuestión acá no se entra a analizar y no vamos a poder decir nosotros, oñemondaco con los tapabocas, los tapabocas eran de oro o se compró bien, por eso que ni siquiera hablamos de los montos, porque acá se habla de una cuestión de forma, de lo que fue el proceso y directamente se ataca a Osvaldo Iván a lo que hizo el Ministerio Público en este proceso final. Bien, Carlos, vamos a estar ampliando la información, vamos a estar hablando a partir de las 20 horas en Avese Carinan. Sí, señor, esperamos ahí en momento justo. Carlos Ortega con su bloque, el caso, un nuevo hecho de corrupción que básicamente queda impune, veremos qué dice la instancia superior. Acá el fondo de todo esto es que hubo fondos públicos, fue una época sensible y esto no se va a indagar porque entró de por medio una cuestión técnica, relacionada también, dicho sea paso al derecho a la defensa, pero una respuesta a la sociedad, básicamente no está brindando la justicia. ¿Puedo decir algo, grosero? ¿Qué te cacalaña de justicia se da? ¿Qué te cacalaña de justicia se da? ¿Te acuerdas que veníamos diciendo fue el primer hecho de corrupción en pandemia? ¿Ese fue el primer escándalo que saltó? ¿Ese o...? No, ese fue el de los tapabocas de oro. Ese fue, ahí no estaba completando carlos. Que 35 mil, no sé qué, cada tapaboca, cuando que costaba 15 mil, que en hambre, esto, que aquello. O sea, cuando la gente se estaba muriendo y se necesitaban medicamentos, camas, insumos, todo, había gente que estaba usando plata, pero para embolsillarse. Y el hecho ni ocurrió. O sea, ahora le están sobresayendo, pero no, la justicia nos dice, no, no, hubo el robo. La justicia nos dice, no, ¿puedes vender trabajo entonces? O para ahí, tante macua. ¿Qué? ¿Y cómo quedamos nosotros? ¿Cómo quedamos? Ni siquiera nosotros que tenemos la gracia y la bendición de que no perdimos, tal vez a un familiar muy cercano, pero me pongo del lugar de algún hijo o de alguna mamá que perdieron a sus seres queridos en pandemia, en esa misma época. Y que seguramente, oye, allá, la imenbe, o la isi, o allá, la noticia, ganas, se indignaba seguramente también, repugnante de lo que estaba pasando. Y que ahora después, recordando a su ser querido que murió en la pandemia, que venga a recibir este tipo de noticias como que el caso de corrupción que tanto, tanta indignación generó que ande en el Oparay. Este tipo de resoluciones hace recordar a los tribunales de Estados Unidos cuando le dicen al acusado is not guilty, no es culpable, pero no dice, no es inocente, no es culpable, entonces te deja allí en el limbo todo esto. Pero la presunción de inocencia está, hay una resolución de la justicia, salvo la Cámara de Apelaciones, cambie esto como nos está aplicando Carlos Ortega, va a quedar en el Oparay. ¡Gracias! 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 Gracias!